Vámonos sabrosito, parcero, vida, ya no es vida, vamos a bailar, hoy llega sabor, vámonos sabroso, sabroso ñoño, muy sabroso, muy sabroso, muy sabroso Pa' que baila la leona, suben un poquito mi voz, un poquito mi voz, licenciado, un poquito Que Suárez, Lico Suárez, Venga pa'l Pedrito, venga pa'l Pedrito, venga pa'l Marcos, Marcos Pedrito Grabando, chaleando y cotorreando, ay, güey, que Suárez, inquieto, Vázquez Que sabor, vida ya no es vida, pa' que la baile mi parcero, échale si ve, si volé, fantasma yo sé Ay amor, ¿por qué te aleja el corazón? ¿Por qué te aleja el corazón? Venga solo, sí No completo tu partida, siento que todo se muere Oye que sabor, se llama Donde están tus juramentos, la promesa de amarnos Todo lo que me despide es el viento Échale billón, sabroso Porque sin ti yo no es Dice cuando salga un baile Con quiero Es por una razón Represento a mi organización De vida Siempre sangre y colisora De corazón Estás junto a mí Estás boca y lobo Peñita Anita Popay Cuarterito Marcos en vivo El pequeño Scrooge Los que me faltaron Si mi sueño se va Dice Porque además no me sale Y hay noche a mi Échale sabor, échale sabor Y la casa Se acabará Puro cibonero Puro cibonero Puro cibonero Bailando, cheliendo, vulcaniendo y contorreando ¿Dónde están los ciboneros? ¿Dónde están los ciboneros? Todavía no se prenden los ciboneros Adictos al texto Es que están tomando chelas, ingeniero Esa dura como tres horas para prenderse ¡Suéltame! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Pubricidades, Vicky! ¡Voy, voy, voy! ¡Puro picharros! ¡Puro picharros! ¡Inasía cuenta! ¡Qué sabor! ¡Ay, amor! ¿Por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? ¡No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¡Dicen! ¡Dicen! ¿Dónde están los juramentos? La promesa de amor ¡Oye, qué sabor! Todo lo que me decías, todo lo que me decías el viento se lo llevó ¡Puro picharros! ¡Por qué sin ti yo no existo contigo, quiero vivir! ¡Ajá! ¡Puro picharros! ¿Cómo no voy a quererte si eres mono para mí? ¡Para mí, sabroso! Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me pasan pensando en día y noche en mi vida? Si no está, se acabará ¡Dicen! 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 ¡Se va el cachito! ¡Mi compadre Concer! ¡Los estrenos de Juanito! ¡En la pandemia! ¡Gracias!